Las comisiones a nivel institucional están formadas por los profesores, los cuales, bueno, voluntariamente se integran a cada una de ellas. Ya hemos formado las comisiones, las comisiones que siempre hay, la de Reinado, Alegera y Mr. Iné, tenemos también para el desfile de alumnos, de toda la institución educativa, se va a invitar también a otras instituciones, tenemos también lo que es deporte, tenemos conjunto de conocimientos, de igual manera tenemos varios alumnos que destacan en lo que es el canto, vamos a hacer un conjunto de canto, vamos a hacer otras actividades también, las cuales ya están formadas con comisiones, ya en miércoles o viernes, ya estamos diseñando el programa, ya fijando exactamente los días de cada una de estas actividades, pero ya las actividades, como les decía, ya tenemos ya las que vamos a realizar. ¿Cuándo se inicia esta fiesta? Nosotros comenzamos con el Reinado, que debe ser el viernes 13 o 14 de septiembre, no recuerdo el día, y el siguiente domingo, que es el 16, que debe ser el desfile, donde también vienen los exalumnos, el almuerzo de camaradería, que es organizada por la Asociación de Exalumnos, y bueno, y de ahí comenzamos todas las demás actividades. ¿Estas actividades tal vez van a ser oficiales o se van a anunciar a través de una conferencia de prensa? Sí, de todas maneras, como siempre lo hacemos, conferencia de prensa, y sobre todo, en este caso, más que nada, presentando las actividades y a las candidatas a nuestra Miss y Mr. Inés. ¿Nos recuerda cuántos años se les va a cumplir la institución educativa? 61 años de creación institucional, y esperemos contar con la presencia de todos los exalumnos, que son algunos de ustedes presentes acá, que vengan a celebrar junto con nosotros, que participen en estas actividades para realizarnos justamente nuestro aniversario. ¿Cuándo se realizará la conferencia de prensa? No, esta semana, como les digo, ya se va a programar exactamente los días, y ya la comisión encargada de lo que es este acontecimiento se va a comunicar a través de documentos a las diferentes radioemisoras, televisivas, para que estén presentes.